¡Ajá! Por elante va, capitán, no te salgas del camino Pa' mí que traes compromiso con el futuro latido Luna grande, luna llena de esmeralda de plata Quisiera verte prendida en el cuello de bichata El toro de mi compadre trae el vuelo, me ha cerrado Ay, qué buena está mi hija, pa' que la de bautizado Desde aquí ya se dividen las casitas del trigal Y una ventana chiquita donde quiero latir Ay, qué buena está mi hija, pa' que la de bautizado Ay, qué buena está mi hija, pa' que la de bautizado